...con rumbo al Calvario, sufriendo va un varón. La cruz sobre su espalda, llagando leza, no puede caminar. Bueno, que este 2024 podamos disfrutar de esta cuarema que nos ofrece nuestra Santa Madre Iglesia, que podamos sumergirlos en este desierto de estos 40 días que el Señor Jesús se ha ido a encontrarse consigo mismo. El mismo pueblo de Israel, los israelitas, en ese camino, con Camino Moisés, se encontraron a través del desierto, encontraron muchas respuestas en su vida. Una respuesta de Dios que tanto necesitaba, un Dios desconocido, que lo encuentran a través del desierto. Usted, queridos hermanos, queridos jóvenes, queridos niños, queridos grupos juveniles de nuestras parroquias, que también podamos encontrar en este desierto, este año, 2024, en nuestra vida, una respuesta en cuántas preguntas nos hacemos. Que el ayuno que podamos prolongar en nuestras vidas, que la oración que podamos tener, pueda ser tan eficaz con fuerza y con mucha gracia de lo alto del Señor. Que también el compartir nuestra limón con los más necesitados, nos pueda servir como un alivio de nuestras penas. A disfrutar, como lo decía el profeta, que nos comentamos, que busquemos una forma de vivir. Ya nos dice el Salmo 50. Tú ves, Señor, que pecador soy desde el seno y madre. Rocíame y seré blanco como con la nieve. Que el Señor nos pueda rociar con su gracia, con su Espíritu Santo. Y que este desierto que vivamos en nuestra vida, podamos encontrar, usted y yo, esa respuesta que tanto necesitamos. Solo aseguro que sí, que el Señor Jesús, a través del pan eucarístico, a través de su resurrección, después de estos 40 días, podamos salir triunfados con nuestros ramos en las manos, cantándole al Señor de la vida, Hosanna. Bendito al que viene en el nombre del Señor, porque Él nos ha transformado. Nos hemos sentado en la ceniza y ha habido conversión en cada uno de nosotros. Que Dios nos pueda trascender en nuestras vidas. Que el Señor pueda trascender en cada una de nuestras familias. Y que esta cuaresma sea un cambio, un cambio de transformación. Y podamos estar siempre pendientes de esa penitencia. Ánimo, hermanos. Ánimos, queridos parroquianos de nuestras parroquias. Que encontremos siempre esa luz que hemos estado buscando, a través de esta cuaresma. Que Dios pueda transformar nuestras vidas y tengamos un cambio fenomenal. Dios, espero en la respuesta de cada uno de nosotros. Exclama con un grito, perdónales, Señor.